Ya estamos en febrero, sigue el verano, sigue el calorcito, el mes aniversario de nuestro querido pueblo y tenemos muy buenas opciones en la cartelera de cine del Centro Cultural Cotesma para todas las edades y gustos. Para los más chicos llega a nuestra pantalla Una Familia Espacial, una animación de los creadores de Tadeo Jones que cuenta las aventuras de un niño de 12 años que es hijo y nieto de astronautas y quiere incursionar en esta profesión que tanto le gusta, Una Familia Espacial, muy buena animación, muy divertida va a estar esta semana todos los días a las 6 de la tarde. Para los más grandes una película muy esperada, generó mucho revuelo en los premios Oscar, está protagonizada por Leonardo DiCaprio y se llama El Renacido. Cuenta la historia de un explorador en el siglo XIX que se adentra en el territorio de los indios y de los bosques y de los lagos y del frío y es atacado por un oso y queda malherido. Sus compañeros lo dan por muerto, lo abandonan y él va a intentar sobrevivir por su familia y también buscando venganza por ese abandono. El Renacido, gran actuación de Leonardo DiCaprio, va a estar todos los días a las 10 de la noche. Y en El Espacio Inca tenemos un thriller, se llama Testigo Íntimo, cuenta la historia de dos hermanos que comparten la misma mujer y cuando ella aparece muerta van a hacer lo imposible por desaparecer el cuerpo. Actúan Felipe Colombo, Graciela Alfano, Guadalupe de Ocampo, María Aura, Leonardo Zaguésse. Está dirigida por Santiago Fernández Calvete y es una película argentina que no va a sorprender. En El Espacio Inca la entrada sale de 30 pesos, para jubilados y estudiantes 15 pesos y la película Testigo Íntimo va a estar todos los días a las 8 de la noche. Y sábado y domingo tenemos dos espectáculos musicales de gran nivel, artistas locales. El sábado Numa Varela Ragio va a estar tocando con su banda Día Nuevo, acompañados por Cualquier Limón. Esto es a las 22 horas y la entrada sale 30 pesos, es una muy buena opción para escuchar estas dos bandas locales. Y el domingo la segunda función de Xonor Ustrio de Claudio Maldonado, acompañado por una flauta, un contrabajo, un repertorio increíble de música de Cámara Argentina. Último espectáculo de Xonor Ustrio el domingo a las 22 horas. Así que como siempre los esperamos en el Centro Cultural Cotesma.